¡Hola a todos y ojalá hoy sí puedo decir las míticas palabras en el tienipurua! Y desde la cabina de retransmisiones les hablan González y Lama. Ya saben lo que dicen, más valen malo conocido, qué bueno por conocer. Sobre el campo estará el Eibar, que tendrá el Sporting como rival. ¿Tú te puedes creer, Manolo, que nos paguen por comentar partidos de fútbol? ¡Con el 1, Dimitrovic! ¡Con el 4, Paulo Oliveira! ¡Con el 23, Arvilla! Paco, con este esquema de juego lo normal sería que el equipo opte por presionar al rival en todo el campo. Estamos ante un equipo, Manolo, con jugadores muy físicos, así que suelen jugar sus cartas a presionar a los rivales durante buena parte del partido. ¡Con el 18, Recio! ¡Con el 10, Edu Expósito! ¡Y con el 17, Quique García! ¡Vamos con el 11 confirmado del Sporting! No voy a ser yo, Paco, quien les juzgue, pero si tengo que calificar a este equipo es de los que mete el autobús en la portería. Hombre, yo no diría tanto, pero sí es verdad que ceden toda la iniciativa al rival, pero cuidadito, ¿eh? Que ha habido equipos que así se han llevado Champions y hasta Eurocopas y Mundiales. A ver, Paco, cuenta tú, te lo dejo que cuentes por qué el equipo del Eibar lleva los colores azulgranas. Es curioso, se remota a los años 40 en los inicios del equipo cuando la Federación de Ipuzcuona cedió al club una equipación del Barça. Difícil tener unos orígenes más humildes, Manolo. Comienza el partido, comienza la primera parte, ya rueda el balón. Recio. Apedio. Arbilla. Expósito. Apedio. Corren al espacio. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Aitor García. Menuda autopista en esa banda. Centro con peligro al área. Se acaba el peligro con ese despeje. La idea era buena, pero no la ejecución. Y la jugada queda anulada por posición ilegal. Espósito. Expósito. Recio. El defensa cumpleión Burdebic No dudan avanzar Que bien mueven la pelota para abrir la defensa Balón arriba, puede haber peligro Chuta a puerta Le pega en el cuerpo José Ángel Quique El balón se pierde por el lateral Saúl Aitor García Ese avance puede ser peligroso El pase que puede salir de sus botas Pase que se adentra con mucho peligro Detiene ese disparo Así se corta una jugada Recio Quique Quique García Pelota para Pedro León Me gusta como crea jugadas el Eibar Aspedio Quique García Qué intercepción también medida La retrasadora Sacará el portero porque el balón se va afuera Buen intento Pero falta un poquito más de puntería Oliveira Oliveira Robert Que bien vio el desmarque y como le metió el balón a la espalda Recio Pedro León Nadie le estorba Puede sacar el centro Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco Pedro León Pedro León Ahí fuera de juego Que corta la jugada Antoñito José Ángel Si siguen así el rival Les va a ir a apretar No consigue apoderarse De la pelota Ajita con el contraataque Es de ahí podría colgar el cuero No vale, no vale Fuera de juego El compañero ha tardado tanto en dar el pase Que le hubiese llegado antes el balón Mandándolo por correo Sorprende ver a Leibar dominando con tanta tranquilidad la posición No están rifando ni una sola bola Aunque avanzan los minutos y no acaban de poner en problemas al portero rival Quizás deberían arriesgar un poquito más, ¿no? Papé Diop Progresa sin miedo Impacta en el contrario Menuda autopista en esa banda Saúl Saúl Calan el balón El árbitro mira el reloj ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Un minutito más Manolo con eso no da tiempo a casi nada Antonio gracias Pase peligroso Se puede poner por delante El árbitro señala el final de la primera parte Parece mentira que todo esté tan igualado tras los primeros 45 minutos Nadie consigue dominar el encuentro No veo a nadie saltándose fácilmente Están parejos en todos los aspectos como demuestran las estadísticas Ya rueda la pelota y la segunda parte es una realidad Quique Pase a la zona de peligro Me gusta ese balón en profundidad Gol, 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 gol Ha marcado Ha abierto la lata del partido Desde la sala de control pasan una repetición del gol Que pase entre líneas Magnífico ¿Qué me dices de eso Paquito? Ese jugador es muy muy inteligente Ya lo has visto Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso Luego encarado al portero y pumba Este tanto inaugura el marcador Recuerden 1-0 Sociedad Deportiva Eibar Con el 18 Recio Cortan el balón José Ángel Papé Diop Robert Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Aitor García Atención que su posición empieza a ser peligrosa Burdevic El esférico a la zona de gol No problem para el cabezazo Tendrán que hacer mucho más para superarle Balón perdido Ahora lo tiene el equipo rival Recio Quique García Recio Ocasión para marcar Y no ha podido batir al portero Que gran parada Que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio El saque de esquina Valaria Muy buena presión en campo contrario Me gusta como crea jugadas el Eibar Recio Recio Balón alto al espacio Aitor García Sube por la banda y busca el pase Javi Fuego Buen pase buscando la espalda defensiva Y gol Lazo Que empata el partido Nos ponen otra vez el gol El pase al hueco ha sido perfecto Y el portero no ha estado muy bien Esa zona es suya Aquí vemos lo bien que le han buscado las cosquillas a los defensas Vemos al técnico visiblemente disgustado por haber encajado el gol del empate Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1 Oliveira Expósito José Ángel Recio Pelota lateral para el Sporting Babin Vamos ya con ese cambio Buena actuación la ve este jugador Y espero que su sustituto pueda estar al menos a su mismo nivel Entrará en la cancha con el 6 Sergio Almanez Sergio Álvarez Papé Diop Expósito Ese ataque muere por el fondo Saque de meta Burdevic Pierde en la posesión Ojito a esa ocasión Papé Diop Venga hombre que ponga en el autobús Hay movimiento Ruiz en la zona técnica Sí hermano el míster local le hace señas a uno de los hombres que calientan para que se acerque al banquillo Cambio al canto Gracias Antonio Sergio Álvarez Tocan, tocan y vuelven a tocar Menudo baño Les están dando Buena ocasión para adelantarse Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido Como debe ser Manolo Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego Aquí está el cambio Yo lo veía venir Corner bien sacado Banderín arriba la jugada está anulada Qué poquito queda y aún está todo por decidir Paco Todavía pueden marcar el gol de la victoria Pase que se adentran con mucho peligro Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! ¡La ha clavado! ¡Qué golazo! Este gol justo en este momento cambia muchísimo el panorama Paco Ponerse por delante con tan pocos minutos restantes es un subidón anímico Manolo Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio ¡Vaya momento Paco para Marca! Este gol les va a dar el partido No puede haber mejor momento 17 Quique García Borja López Javi Fuego Solo van perdiendo por uno y siguen luchando Y trabajando y construyendo para conseguir el gol del empate Detiene ese disparo Y lo intercepta de nuevo El portero tendrá que darle las gracias luego Dime cuánto más Antonio Bueno pues el cartelón indica que vamos a tener tres minutos más Antonio gracias Javi Fuego Babín A ver ese balón a la espalda en la zaga Gol, 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 gol Aquí vemos el tanto repetido Qué balón al espacio por Dios Ha visto el hueco y lo ha aprovechado Se ha escapado, ha dejado a toda la defensa atrás Ha leído muy bien la jugada Manolo Ha tenido decisión y mucho talento Y la finalización ni te cuento Perfecta El partido está siendo tremendamente disputado Y prueba de ello Es el marcador que de nuevo vuelve a estar igualado Acabaron los 90 minutos Y tenemos tablas ¡Gracias!